Sus recuerdos vorosos de niño fueron de guerra, soldados, caballos, rifles, y su padre, el general, su héroe, nunca sin su Smith & Wesson, al frente de batallas, un hombre de guerra. Porfirio Rubirosa Arisa nació al comienzo de un nuevo siglo, un tiempo de guerra civil tras guerra civil, un tiempo en el cual había que ser tigre, y quién era más tigre que su padre, el general don Pedro María Rubirosa, el tigre de tigres. Fue aquí, al comienzo de su vida, que Porfirio aprendió de su padre que para ganar la guerra, en la vida y en el amor, hay que ser tigre. Fue aquí, al comienzo de su vida. En 1914, el mundo estalló en la primera guerra mundial. No había lugar en el planeta que no haya sido afectado de una manera u otra. La llamaron la guerra que acabaría con todas las guerras. Dejando atrás su tierra asolada de guerra civil, la familia Rubirosa se mudó a París en medio de esta guerra. Fue una mudanza de mal en peor. Alemania tenía la Gran Berta, el cañón más grande del mundo, capaz de lanzar proyectiles desde más de 100 kilómetros de distancia hacia París, y los aterrorizados parisinos se refugiaron en sus sótanos. Pero no la familia Rubirosa. Con lógica dominicana, Don Pedro había decidido de que en vez de ser enterrados vivos en un sótano por Berta, mejor enfrentarla en el suelo de la sala. Y así fue que, mientras los proyectiles de Berta y las bombas de los dirigibles y aviones cayeron sobre París, Don Pedro se quedó leyendo su periódico con una calma sivaeña, mientras que su madre, Doña Ana, estaba rezando. Porfirio se quedó pensando en ir al cine cuando todo terminara. París era un lugar fascinante, aún más todavía durante la guerra. De noche, todos estaban escondiéndose de las bombas, pero de día la vida siguió al doble paso. París en la Primera Guerra Mundial fue un lugar de artistas como Pablo Picasso y de espías como la famosa Matahari. Para un niño, era un mundo de maravillas. Porfirio llegó a conocer el nuevo invento llamado cine. Su padre lo llevó a ver la estrella de cine Pearl White, algo que lo marcó de por vida. El cine llegó a ser una fascinación de vida para Porfirio, así como las actrices. Y claro, visitar la Torre de Eiffel fue una experiencia sin igual. Para Porfirio, París fue el comienzo de su vida. El mismo Porfirio lamentó que se olvidó la importancia de París para los dominicanos y latinos en general. París era la capital del mundo. En ese tiempo, el dominicano soñaba con mudarse a París, así como muchos hoy sueñan con mudarse a Nueva York. La mejor educación se encontraba en París. Solo unos 12 años antes de que los Rubirosa llegaran a París, Suelo García, el vegano que construyó el primer avión dominicano, se había graduado aquí. Y la comunidad dominicana era lo suficientemente significativa de que requería representación diplomática. Y Don Pedro era el embajador dominicano. Pero para Don Pedro, París fue una clase de exilio, aún más cuando se cumplió su pesadilla de la invasión estadounidense en el 1916. Entendió que ya no eran los tigres soldados que manejaban un país, sino otra clase de tigres, los políticos. A los 39 años de edad, Don Pedro decidió reemplazar su revólver por libros de ley y se adentró al estudio de la economía, la política, el derecho internacional y los idiomas, y esperaba que su hijo hiciera lo mismo. Un día, la estrategia dominicana contra los ataques aéreos falló. Una bomba explotó cerca de su apartamento. Don Pedro decidió que estarían más a salvo en las afueras de París. Para entender a Porfirio, hay que entender su juventud. Todos somos resultados de nuestra juventud y la adolescencia de Porfirio Rubirosa fue París durante los Locos 20. Porfirio tenía nueve años de edad cuando la Primera Guerra Mundial terminó, y la familia Rubirosa regresó a París a tiempo para ver los grandes desfiles de Victoria. Su hermano y hermana se unieron a la familia en París, y Don Pedro mandó a sus hijos a los centros educativos más prestigiosos de la ciudad. El mismo Porfirio admite que no fue apto para los libros, pero sí tenía otros talentos. Fue un excelente bailarín, aprendió a tocar el piano, la guitarra y hasta el ukulele, y fue un buen cantante. Pero a Don Pedro le preocupaba la masculinidad de su hijo. Porfirio no era muy alto y, además, era muy flaco, así que lo mandó al deporte más macho que había, el boxeo. Mediocre en sus estudios, Porfirio sobresalió en el boxeo, y no podía esperar a ser adulto. En el gimnasio, los adultos hablaban de la vie parisienne, la música, las fiestas, las mujeres en los clubes nocturnos, los cabarets. Por años, Porfirio soñaba con vivir en ese mundo. Trató de pretender ser adulto, intentó tomar y fumar. Aunque de familia buena y con amiguitos de los círculos diplomáticos, en las calles de París, Porfirio llegó a ser un tiguerito callejero, aprendiendo a pretender y mentir para conseguir lo que quería tener, fuesen cigarrillos o pantalones largos. Porfirio dice que lo único que lo retuvo de llegar a ser adulto eran sus pantalones. Según la costumbre dominicana de la época, su madre no le permitió ponerse pantalones largos, algo que en la escuela causó que le hicieran lo que hoy llamamos bullying. Para él, ser adulto significaba tener pantalones largos. Y tan pronto que su madre le permitió ponérselos, finalmente a los 16, Porfirio se lanzó a la vie parisienne en traje y pantalones, una moda que llegaría a ser típica de Rubirosa. Si París había sido el centro del mundo antes de la guerra, llegó a ser el centro del universo después de la guerra. La victoria inspiró una vida de completa libertad social y moral. Eran los niños de la victoria, en un mundo en aumento económico, con innovaciones locas por todas partes. Hasta la moda se puso loca. Con los hombres, tanto los pantalones como el pelo se pusieron más largos, mientras que para las mujeres los vestidos y el pelo se pusieron más cortos. La tecnología estaba avanzando, nada fue imposible. A veces olvidamos que muchos de los avances tecnológicos de nuestra época surgieron después de la Primera Guerra Mundial. Algunos se quedaron, otros no avanzaron mucho y otros yo no sé por qué no los tenemos. Un tiempo sin igual, una época que vibraba. No fue sin razón que le decían los Locos 20. Y Porfirio lo vivió todo y se dejó llevar por ese sentimiento de libertad. Se enamoró de la vida de libertad, la liberación moral, los avances tecnológicos, en especial en los vehículos. Porfirio llegó a ser un chico barrial, solo que este barrio fue el París de los años 20. Además, lo latino estaba de moda y los clubes y bares tocaban tango y hasta merengue y el flow latino era popular con las mujeres. Los clubes pagaban a latinos jóvenes para bailar con las damas solteras de edad avanzada y fue así que surgió el término gigoló, un joven pagado por bailar con una dama de edad. Porfirio, con sus inocentes 16 añitos, no participó en esto, pero sin duda tomó nota. ¿Ser pagado por damas solo por acompañarlas? En su mente adolescente, eso parecía ser la vida perfecta, la vida de un tigre. Luego se puso de moda lo afroamericano gracias en gran parte a la cantante y bailarina Josephine Baker. Con su flow dominicano que trascendía razas, Porfirio aprendió a los 17 a navegar este pequeño mundo cosmopolita. Llamó la atención por llevarse bien con todos, fuesen hombres o mujeres, su color de piel y apariencia exótica, su gran calor humano, en fin, por su dominicanidad. Pero era popular en especial por su manera libre de gastar el dinero, invitando a todos, gastando sin pensar, porque si tienes dinero, tienes amigos. Fue fácil para él porque no era su dinero, era el dinero de su padre. A Don Pedro le preocupó, y con razón, la influencia de París sobre Porfirio, y lo cambió de escuela a Calais y le asignó un entrenador de boxeo. El hombre de guerra todavía existía bajo el hábito del diplomático y quería tener un hijo sólido, y no un fiestero flaco que solo sabía tomar y bailar Charleston. Igual que en París, aquí en Calais, su exotismo dominicano era algo atractivo. Además, se dedicó al boxeo con la misma intensidad como a los bares de Calais. Fue un buen boxeador porque fue un buen bailarín, y fue un buen bailarín porque fue un buen boxeador. Pero en una ocasión, su ego lo llevó al precipicio. Pensando que podía ganarle a un campeón local, quedó destrozado y tuvo que abandonar la pelea. Fue su primera y última lucha de boxeo profesional. En 1928, Don Pedro mudó la familia de vuelta a Santo Domingo. Porfirio, ahora de unos 19 años de edad, se quedó en París prometiendo que iba a terminar su bachillerato. Finalmente, a solas en París, libre de sus padres y casi un adulto, Porfirio tenía todo lo que se necesitaba en la vida, según la opinión adolescente. Encanto, amigos y el dinero de su padre. Su vida en París no podía ser más perfecta. Un día del 1928, la esposa del Dr. Leo Vigildo Cuello de Santiago de los Caballeros abrió la puerta de su casa y se encontró a un joven de quizás 19 años. Estaba sucio, triste, con hambre y parecía perdido. Dijo que era Porfirio, el hijo de Don Pedro Rubirosa, un viejo amigo del Dr. Cuello, y necesitaba ayuda para llegar a donde su querido padre en Santo Domingo. Los Cuello le ayudaron y les contó su odisea de cómo llegó de París a Santiago. Su padre le había rechazado todo apoyo financiero por no cumplir con sus estudios y quemarse en el bachillerato, y lo convocó a regresar a la República. Por un rato se quedó con una familia de amigos diplomáticos chilenos, pero como no tenía dinero y no sabía nada de nada, hizo lo que sí sabía. Bailó con tropas de danza gitanas, bailó en las calles por monedas, pero no fue suficiente. Sin sus padres, sin dinero, y por eso sin amigos, de repente anheló su patria. No la había visto en 14 años, pero sentía su sangre caribeña latir. Anheló ver las playas, el calor de la gente, los brazos de su padre. Encontró pasaje, como polizonte, en un buque hacia Puerto Plata, donde le dieron una bola de Puerto Plata a Santiago y hacia la Casa de los Cuellos. Ellos llamaron a su padre, y Don Pedro vino a recoger a su hijo pródigo. Porfirio estaba de vuelta en su patria. Santo Domingo no era París. No se podía vivir la vie parisienne. No había la libertad que existía en París. Pero Porfirio se sintió feliz en su país natal. No se había dado cuenta cuánto lo extrañaba. El calor, la gente, la comida. ¡Ay, la comida! Si no tenía su arroz con habichuelas, Porfirio no estaba contento. Aunque siempre se sintió francés y extrañaba mucho a su querido París, aquí se dio cuenta que, después de todo, él era, orgullosamente, dominicano. Con su educación extranjera y su experiencia de lo de afuera, tenía mucho que contar y muchos que lo querían escuchar. Admite que encontró cierto gusto mordaz en escandalizar a sus oidores con sus historias, a veces exageradas. Pasó ratos con sus nuevos amigos en la playa, en el Colón, en la calle de El Conde, en las esquinas, tirándole piropos a las muchachas saliendo de los colegios, ellas haciéndose las sordas. Pero no había manera de conseguirse una novia. Viajar del moderno París a Santo Domingo fue un viaje por el tiempo a los días antiguos de los caballeros y doncellas. No estaba permitido tocar a una joven ni de saludo o invitarla al cine e imposible pasearse a solas con ella. El noviazgo solo estaba permitido con fines matrimoniales y con el consentimiento de los padres y bajo atención de un chaperón. Pero sí había bares y prostíbulos, sí se tenía dinero, y Porfirio casi siempre estaba en olla. Y como lo único que sabía fue lo que aprendió en París, buscó maneras de levantar unos pesos organizando peleas de boxeo. Sin dudas, fue popular con los jóvenes en los círculos sociales de Santo Domingo. Porfirio, el francés aplatanado. Porfirio, el viajero que conocía los bailes populares del continente. Porfirio, el muchacho que sabía cantar y tocar los instrumentos de moda. En París, su encanto había sido ser un dominicano quien hablaba bien el francés. En Santo Domingo, llegó a ser el francés que hablaba bien el español. Porfirio le prometió a su padre de completar sus estudios. Y esta vez, en serio. Sin duda, Porfirio amaba a su padre, el héroe, el tigre de tigres, y lo quería ser orgulloso. Más todavía al ver cómo su salud se desvaneció. Frente a sus ojos, don Pedro se estaba muriendo. Pronto don Pedro pasó más y más tiempo acostado por causa de su problema de corazón. Y Porfirio se quedó a su lado. Don Pedro le contó de sus aventuras, las guerras civiles, sus logros y sus angustias por su país. Leyeron el listín diario juntos, y fue aquí que su padre le advirtió de la situación política. Existía un complot en contra del presidente Horacio Vásquez, manipulado por un tigre en las sombras. Todo lo que estaba pasando fue parte de un complot de parte de ese hombre tirando la soga para él llegar a ser el nuevo presidente. ¿Cómo don Pedro sabía todo eso? El tigre en las sombras lo había invitado a participar. Así como don Pedro había predicho el complot, así ocurrió. El nuevo presidente fue inaugurado el 16 de agosto de 1930. El general don Pedro María Rubirosa, el tigre de tigres, falleció poco después. Tenía solo 52 años de edad. Solo dos semanas después de la inauguración del nuevo presidente, el país fue golpeado por uno de los peores huracanes de su historia, coloquialmente llamado el Huracán San Zenón. Dejó a la república en ruinas. Para el nuevo presidente, el primer año no fue fácil. Aparte de heredar un país ya de por sí en dificultades financieras, en gran parte todavía bajo el control estadounidense y ahora destrozado por San Zenón, la sociedad alta se burló del nuevo presidente. En los ojos de los burgueses, el presidente era un campesino de clase baja, un muchachito de apenas 38 años de edad. Le decían el chapito. Pero este chapito no había llegado a ser presidente por pura casualidad. Y si no lo amaban ahora, lo iban a amar u odiar más tarde. Solo necesitaría más hombres de entre la sociedad alta, entre sus rangos, para cimentar su poder. Preferiblemente hombres jóvenes, populares. Una noche de otoño, Porfirio y sus amigos visitaron el selecto country club de Santo Domingo. Del otro lado del salón pudieron ver una mesa con oficiales militares y ministros, dominados en su medio por un hombre en las sombras. No pasó ni un cuarto de hora cuando un civil del séquito le informó a Porfirio que el presidente lo quería ver. Recordando lo que su padre le había contado, Porfirio Rubirosa, con el corazón latiendo, se acercó al presidente de la República Dominicana, Rafael Leonidas Trujillo Molina, quien se levantó a saludarlo. Y Porfirio, de una vez, lo reconoció por lo que era, un tigre de tigres. La música demitares Oh, boy, I'm lucky. I'll say I'm lucky. This is my lucky day. Now I'm in clover. I'm glad all over. I wanna shout hurray. I found a horse you couldn't go wrong And then of course you happened along Oh boy, I'm lucky I'll say I'm lucky This is my lucky day